Sobre la manera de hablar del pueblo. ¿Qué tal se habla aquí en castellano nacional? ¿Qué tal se habla el español aquí? Quiero decir, cuando vais a otro pueblo, no tan que sois aquí... Sí, sí, sí. Se habla bastante bien aquí comparado. Ahora mismo el viste, el viste tiene un acento que le vamos a los agarreados porque tiene un acento que no es... vamos, yo el castellano nunca eso lo he visto. Yo creo que del pueblo es por aquí que se habla el castellano, se habla muy bien castellano. Valle Lujosa tiene un tonillo también de fuera y varios pueblos tienen... David también tiene un poquito diferente. Yo creo que los pueblos por aquí que se hablan mejor de castellano, creo que los pueblos por aquí. Yo creo que es más favorito, a nosotros es Barroco. Barroco, Barroco también. No, pero a Barroco es más favorito que... No, no tiene tanto, no. ¿No tiene a Barroco que le coja menos? No, se nota menos. O sea, Barroco lo metes con los ejércitos de sancelos y no se los da. En cambio el Vestre, sí. En cambio el Vestre, sí. En cambio el Vestre, sí. Sí, 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 sí. Tienen un tonito final, un... Es que al terminar la palabra, tiene un recorrido más de la palabra que se nota. Sobre todo el Vestre, pues ha rapado. Sí. Cosas que en Saocelles no. Y nosotros, le digo, le decimos las reales, nosotros también nos llamamos a perrear por eso, pero sí se nota, sí, sí. Pero también se dice, en el Vestre también se dice en algo. Sí, también lo dice. Sí, también lo dice. Hay palabras así, peculiares aquí, o antiguas. ¿Lo qué? ¿Alguna palabra que se hace peculiar en esta zona? ¿Qué? Decías arrapado. Sí, arrapado. Ah, sí. Arrapado. Arrapado. No oyes, no oyes. Hay muchas palabras. Hay muchas palabras que se dicen. Sobre todo en el Vestre, en el Vestre, en el Vestre se nota mucho la evidencia del Vestre. Sí, es mucho. De los pueblos que más hay contraste del castellano a el Vestre. Yo me acuerdo de pequeño que estaban las mujeres allí en la Solana y venía unos por ahí andando café. Estaban allí las mujeres allí en la Solana. Yo era pequeño y le decían, ¿quieres eso? ¿Quieres eso? Le decían las mujeres, pero qué traes, hombre. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Y era café. Pero mi hija te le decían que si querías eso. Pero yo no sabía tu apenta. Yo no sabía que era porque no se podía vender. Y la gente ya lo entendía y... Sí, sí. ¿Ha cambiado la manera de hablar de la gente mayor y los jóvenes se ha cambiado? ¿Se ha formado? Sí. Sí, se ha cambiado mucho. Es que los pueblos antes no estudiábamos nada. Íbamos aquí a la escuela hasta los 12 años y luego ya no volvía a coger nada. Sí. Yo primero, yo primero. Salí de escuela y nada, alguna carta, alguna cosa, fui a la Mili y aprendí más. Porque, pero, mira, aprendí a escribir a máquina y te iba a decir que la coja ahora y... Y casi no lo hacía. Bueno, claro. Allí estaba contenta en el coronel. Tenía unas máquinas viejas, pero eso estaba allí y aprendía bien a escribir. Escribía todas las cartas a casa con máquina y todo. Y si te se olvida, como no lo usas... Ha cambiado mucho. Habla de antes a ahora. Mucho. Mucho. Porque yo hablo de la gente mayor, ni padre, por ejemplo. Siempre estaba... Bueno, hablan del castellano, puede hablar del castellano puro, etc. No, hostia, no sé qué. Y nada. Es que no podía hacer. En ese sentido, el trato, incluso el trato de la gente, de padres a madres, de padres a hijos, eso ya ha cambiado una honrada, una honrada en comparación. En comparación. Yo creo que antes, por ejemplo, había gente que no había estudiado porque tenía que ser. Mucho. Había gente que sí, porque yo me acuerdo de la señora Tomasa, que siempre estaba con las revistas, y con estos libritos... No, pero que me refiero, que había algunos que había estudiado y su ecuaje. Sí. Había gente más mayor que le gustaba las revistas y el promotor, viva cómo estáis. El promotor que era de inglés y de santo, se estaban todo el día leyendo. Claro, tenían otra. Había de todo. Había de todo. Ahora ya los muchachos ya no leen. Ahora que es el móvil, que es la tablet, que es y no sé qué. Y ahora... Y nos tardamos. Había de todo. Mi padre sabía leer y escribir. Mi padre, pues, un poquinino. Mucha gente. La moderna casi no las conocían. La gente de antes, pues, la mayoría. No, hombre. Había mucha gente que tenía una subcultura, como hay gente de antes que era maestros o como médicos y eso, ¿no? Eso me refiero, que había cosas de todo. Pero nos entendíamos todos. Eso pasaba, que podía estudiar antiguamente esa que tenía la cultura y la carrera. Que no estudiaba, no tenía ni cultura ni carrera ni nada. Pero nos entendíamos. Pero nos entendíamos. Pero en el pueblo no sacábamos nada. Porque un maestro con cuarenta chavales, un maestro con cuarenta, cuando yo iba y una una maestra con cuarenta, con un gran... Con doña Aurora. Sí, sí, sí. Era un local más grande que esto. Pues cuarenta muchachos con un maestro, nada. Cuando no sabían uno, nos hacían un gorro y le teníamos que ir enseñando a los que más sabíamos a nosotros. Ni aprendían ellos ni aprendíamos nosotros. Porque había cuarenta niños. Porque no podía dar, no podía dar, ¿eh? Cuarenta muchachos con un maestro. A ver, ¿qué hacían? Ha cambiado mucho. La vida ha cambiado mucho. Mucho. Pero eso sí. Y así, pues eso, lo que dice Toño, a los más mayores que ya sabían. Tenían que enseñar a los pequeños. Claro. Ya tenían una apropiada para ellos. Yo, con la que me llevaba, me mandaban. Y me daban una rabia. Sí, te pones a decir, a ver, el que hacerte esta pregunta, adelanta, se pone primero. Y así ibas a hacer eso. A aquella me tocaba mucho. No te importaba nada. El estudio. Yo era tan rubia. Parecía que tenía piojos. Aquí los que más sabían en la escuela eran Tito Perá y Toño Perá. Eran los únicos que sabían mucho. Porque tenían a su tía, que era maestra. Los cogían todas las noches. Y claro, sabían mucho. Cuando llegaban a la escuela, se reían de nosotros. Qué milagros. Sí, sí, sí. ¿Tenían a maestra en casa? Claro. Claro. A los padres nuestros, que no sabían casi nada, pues a ver qué te iban a enseñar. Si ellos no sabían nada, tú no aprendías, pues quedabas. Y además que no podíamos tampoco ir así como antes. Antonio, es que da cuenta que yo no... Bueno, ya tengo mi edad, pero yo todavía conocí que no ibas al colegio, por ahí ibas a espadas, almendras, a cerrabojos de almendras, no almendras, a cerrabojos de almendras, y no ibas muchos días al colegio. Claro. Claro que no irías. Irías con tu madre. Claro. Tenías que meter en casa un duro pa' comer. Porque no había pa' comer entonces. Y no soy tan pa' mayor como tú. Y la granita, o sea, que los otros, peor todavía que los otros. Sí, sí, sí. Y a mi padre también decía eso, que no podían ir a la escuela porque tenían que ir por las cabras. Claro, pues sí, es que eso ha pasado, hija. Sí, 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 sí. Pues yo cuando iba, cuando teníamos también cabras, ovejas y granal, y de todo, de eso, que teníamos que ir. Pero los pequeños, pues íbamos a buscar la leche. A la colección. Nos levantaban de noche. Íbamos a buscar la leche. Veníamos, que yo iba pa' Peñolón, no sé si sabéis cuándo es, y pasaba por el pie de las escuelas. Estaba Doña Aurora, ya asomada a una ventana. Y cuando pasaba, me dice, dice, Anita, llegas desayunas y te vienes enseguida. Aunque era tarde que ya estaban metidos en la clase, pero a mí me decía, ven y te desayunas y te vienes enseguida. Y venía, aunque llegaría la tarde, pero iba. Y aprendí tanto con los otros nomás. Sí. Así que te quiero decir que, bueno, has ido anunciando. Sí, ahora mismo. Esta mañana estoy yo con el novio, con el nieto mío, que tiene cinco años. Y yo le digo, ven, que te sale una foto. Y le digo, a ver, abuelo, no seas así. Se va aquí, para acá, y sale, y saca la foto. Joder, si casi no se hace yo. Y él con cinco años le ha dejado hacer. Y eso que mi hija no le deja mucho a estas cosas a los niños, eh. No le deja mucho a esto. Pero hay críos, bueno, los de mi sobrina, lo de mi sobrina, la de Laura, esa es ese. Coge la tabla, la tabla esa, y los móviles, vamos, mejor que una persona mayor. Es verdad, hay cosas que pasen. Es que te quedas confinado. Empiezan desde pequeñitos. Y críos, chiquitos, y... Bueno, el chiquito, el niño, hacía así. Iba a la televisión, y en vez de ver a la televisión, hacía así, para cuidar la televisión, diciendo, que se cambia aquí. Y digo, joder, que no, que es el móvil, no era la televisión. Y él empezaba así, para cuidar la televisión. De pequeñitos aprende mucho. Joder. Ahora, claro, nosotros nacimos burros. Y bueno, muchos seguimos burros, pero, joder. Acabamos. Nosotros seguimos, sí, claro. Amén. Amén.